Bueno, afortunadamente es una 7 de la tarde porque ya queda menos para que llegue mañana. Mañana, día 4, es el gran estreno, el debut de la nueva producción del Circo de los Horrores en Almería. Desde mañana y hasta el día 14 vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un nuevo espectáculo, una nueva apuesta escénica, circense, todo ello creado, dirigido, orquestado y soñado por el gran Suso Silva, que además de dar vida a diferentes personajes en el espectáculo, como maestro, como gran maestro de ceremonias que es, pues resulta que dice Suso Silva que se retira, que esta es su obra final. Vamos a ver qué hay de cierto en eso. Suso Silva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi suicidio estético. Tu suicidio, es verdad. Porque nadie me pide que me vaya, me bajo yo solito. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, uno, porque las giras se me hacen cada vez más duras, muy largas, salir medio fuera de casa, mi hijo saluda al tío del gas más que a mí, mi perro me torce la cara, en fin. Es duro, ¿no? Y entonces quiero estar un poco más estable. A ver, seguiré dirigiendo, seguiré escribiendo, va a haber horrores para el rato, pues sería tonto dejar una empresa que funciona tan bien, y donde hay tantos y buenos y locos proyectos en la cestita. Pero lo harás dando un paso atrás y dejando a alguien que ocupe tu puesto en la primera fila, ¿no? Bueno, pues eso, sangre nueva, sangre con un sardín en las venas, quizá mi hija, que creo que es momento de una maestra de ceremonias. ¡Qué bien, qué bien! Que pueda encarnar, claro, joven, cañera, guerrera, además guapa, no como yo, o sea, que, en fin, que tiene mil virtudes, algún que otro recetillo también, pero eso se lo vamos a prestar. Además, tu hija conoce muy bien el circo de los horrores, de hecho, creo que ya en el primer espectáculo ya aparecía bajo la carpa. Y una pitufita, una pitufita de 6, 7 años, que se escapó del camerino y se me metió en el escenario a decir que había bichos raros ahí, que había que tener mucho cuidado, que daban mucho miedo y que tenían muchos nombres, y entonces a partir de ahí dije, bueno, pues mejor conmigo en el escenario, que fuera así te controlo más. Y empezó a encarnar muchos y distintos shows, Nébula, Insomnia, Sara, la muñeca terrible, un montón de personajes, y entonces qué mejor que ella para ser la siguiente maestra de ceremonias, que además en manos de una mujer. Está bien, me parece bien. Ha llegado su momento, ¿no? Bueno, han sido muchos años en escena, como 20, ¿no, Suso? Si no me equivoco. Sí, a partir del Premio Nacional 2005-2006, ahí se empezó a gestar. En su momento la ministra Calvo me dijo, tienes el derecho y el deber con el público español de recuperar a un público inapetente de circo, pero sin embargo, con muchas ganas de ver algo mucho más moderno, más actual, más contemporáneo, y ahí se gestó el circo de los horrores, ¿no? Fue duro, fue complicado, los inicios nunca fueron fáciles, pero ahora mismo pues estamos ahí arriba, a tope, creando shows, el nuevo show será un frix, una feria de los horrores, más estable quizá en Madrid, sin ni de maestro de ceremonias, pero con muchos otros actores, artistas, cantantes, bailarines, monologuistas, con un monstruo de más de 50 personas. Con la esencia, la esencia de siempre. Seguimos precuelas, secuelas, seguimos dando caña. Qué bien. Bueno, Álvaro, tenemos imágenes, creo, que resumen un poco lo que vamos a ver a partir de mañana bajo la carpa, pero mejor que tú no te escribas, ¿cómo es este Requiem? Bueno, Requiem es un guiño, es un guiño de los últimos 20 años, ¿no? Aquellos que conozcan mi trabajo verán pequeños guiños, los pequeños momentos brutales de círculos horrores, de manicomio, de Cabal de Maldito, de Bacanal, de Apocalipsis. Entonces, los que conocen mi trabajo lo van a entender. Los que no, van a ver un show también increíble, muy nuevo, y sobre todo ver cómo se construyó, cómo se hizo, cómo se creó, cómo se gestó el circo de los horrores en directo, cómo se crean los personajes, cómo se montan y se desmontan. Y voy a hacer un spoiler, tienen que venir a verlo básicamente porque acabo en pelotas en el escenario, diciendo, pues, me voy llenito por dentro y desnudo por fuera. Solo piel, ningún personaje esta vez, con lo cual es súper auténtico, triste despedirse, pero bueno, no hay marcha atrás, es lo que es. Bueno, es cierto que por lo menos esta gira no da tiempo a despedirnos de ti, a despedirnos de tus personajes, porque por lo que hemos visto, alguno aparece, alguno se recupera en este requiem, que nos va a permitir, pues eso, poder despedirnos como procede, ¿no? Sí, a ver, vamos a tener al Geratum de Burrao, vamos a tener al Rey de los Locos en un manicomio, Lucifer y sus bacanales, el momento Apocalipsis, los payasos, los killer clowns de las primeras obras, de los números de circo teatralizado brutal, desde mujeres que caminan a 12 metros en lo alto de la carpa, a mujeres que se cuelgan del pelo, números de equilibrios, de mástil, el péndulo de la muerte, en fin, somos más de 30 personas, actores y cantantes y bailarines, y mucho mosto he vuelto por ahí. O sea, que todo preparado para que nos muramos de la risa, para morirse de la risa. Sí, sí, para que ir a la casa, sí, cómo no. Y recordad que la cuarta pared está en vuestras espaldas, por tanto, eso es una parte importante, interactiva en el show, siempre. Siempre ha sido así, ¿no? Es también una de las esencias. Del circo de los horrores. Que quien accede, quien se mete bajo la carpa, sabe que algo le puede tocar. Sí, sí, le puede tocar. Sí, sí, de hecho, es raro que no te toque algo, ¿no? Yo voy a decir, en vuestras espaldas se terminó el show, no en el escenario. Eso continúa desde que compras la entrada, ya empiezan a pasar cosas, siempre estás dentro, queremos un público que se vuelque, que sienta viva y disfrute o padezca lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Por tanto, el patio de butacas es ni más ni menos que postergar el escenario. Bueno, vamos a disfrutar con vosotros, vamos a disfrutar contigo en este suicidio escénico, que barruntas, y nada, te deseamos que disfrutes de esta estancia en Almería. Vais a estar diez días, Casuso, aprovecha, para un paseíto, las tapitas de Almería, en fin, que te haya gustado que no sepas, ¿no? Es una maravilla, aparte de aquí nos sentimos queridos, mimados, criticados también, si hay que hacerlo, ¿no? Que es un modo de aprender y de seguir metiendo caña, pero siempre nos hemos sentido muy a gustito, esta ciudad, ¿cómo no? Por eso siempre repetimos. No, pero tiene que ser una gozada viajar de una ciudad en otra, sabiendo que te esperan con ganas, que el público, antes de llegar, ya ha agotado las entradas, y sobre todo que hay ganas de recibirlo, ¿no? Eso tiene que ser una pasada. Mira, ¿sabes lo que es una pasada, no? Ese momento final donde me desnudo y solo muestro piel, y veo lágrimas, ¿no? En los tíos más fuertes, más grandes, más cañeros, a las señoras de ojos, ojos empañados, y frases de suso, no te vayas, ¿no? Pero, wow, es un momento en que me pongo malo, no tengo que mirar para otro lado para no odiar, ¿no? Pero es triste y me siento súper, súper querido, con lo cual nunca os podré estar lo suficientemente agradecido a todo el público que me ha acompañado y que ha estado conmigo estos últimos 20 años, ¿cómo no? Pues nosotros te agradecemos estos 20 años de trabajo, de sueños, de creación, de trabajar para que nos podamos divertir, y sobre todo agradecemos que estos días estéis por Almería. Nos veremos bajo la carpa del Circo de los Horrores. Muchísimas gracias, Suso. Un abrazo a todos los ínfimos pecadores y lujuriosos de Almería, que sabemos que hay muchos. Muchos, muchos, muchos. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos desde mañana, desde mañana y hasta el próximo día 14, estará en Almería el Circo de los Horrores con esta función, en Requiem, en el recinto ferial. Las entradas están a la venta, aunque me dicen que han volado la del primer día, incluso la primera semana, yo de vosotros me la buscaría rápido. Y luego...